¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está la presencia de nuestros compañeros jubilados Que demuestran que están unidos con su sindicato Con los compañeros activos que son los héroes de este movimiento ¡Fuera Camerón! ¡Fuera Camerón! ¡Fuera Camerón! ¡Fuera Camerón! La joya de la gente. Y venga, y venga, y venga compañero, que aquí se está formando el movimiento obrero. Y venga, y venga, y venga compañero, aquí se está formando. A ver si podemos ver la magnitud de la marcha, que ya va avanzando para allá. Si vemos, ya ni siquiera se alcanza a ver la vanguardia. Y los compañeros siguen llegando sobre insurgentes. Las hermanas divisiones vienen atrás. Para que veamos, División del Oro, Mecaxa, aquí están presentes. Entonces, para los que dicen que Lesmé está muerto, aquí está la prueba. Ya estamos tomando reforma. Nos vamos a regresar un poquito para marchar por enfrente, como debemos de marchar. A ver si se alcanza a ver el tamaño de la marcha. ¡Aquí se ve la fuerza de Lesmé! 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 Y vamos a tratar de ver la magnitud de la marcha desde aquí. La División Juan Do, Tulancingo, también presentes. ¡Somos electricistas defendiendo a la nación! Y la gente se pregunta, ¿y esos quiénes son? ¡Somos electricistas defendiendo a la nación! Y los rudos, los rudos, los rudos. ¡Feliz, querido, su justa madre! Aquí ya hay un pequeño contingente del ESME. Como podemos verlos, aquí están. Y bueno, apenas viene llegando la manifestación, ahí vienen. Y aquí ya está lleno. ¡Feliz, querido, 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 querido. ¡Feliz, querido, 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 querido Gracias por ver el video.